Muy buenas a todos aquí, G.T. Nuestra Ibar Bienvenidos de nuevo a Gran Turismo Sport Y bienvenidos de nuevo a Luis Hamilton Tide Trial Challenge Después de el fracaso Absoluto en Willow Springs Donde nos quedamos con ese oro Ahí que me duele verlo, después de sacar El diamante de las 3 primeras pruebas Hoy viajamos a Suzuka, 1.58.5 para Hamilton, confío Mucho en Suzuka, vale, que no me haga sufrir tanto Así que vamos a ir para adentro Vamos a ver los tiempos, ahí está Josete, el primero de mis amigos 1.57.6 Y Alexoni segundo, Brea 1.58.3, tercero Y entre los 10 mejores, pues están En 1.57.3 El japonés, Eaf Ahí está, Josete está entre los 10 primeros Grande, pues nada 1.58.5, vamos para adentro A ver Que se cuece, el oro Está en 2 minutos, hombre yo digo que Digo yo que el oro es bastante accesible Ya os digo, confío mucho Confío mucho en Suzuka en que En que me haga el favor de recuperar Todo lo que sufrí en Willow Springs Que se quedó ahí el oro Por menos de dos décimas Creo recordar 189 milésimas O algo así Pero bueno, no fue el día No fue el día Mira, Hilario también está por ahí El cuarto de mis amigos 1.58.4 Vale, pues vamos a ver La vuelta de Lewis Hamilton Un segundo A ver los puntos de frenada Y todo eso Y mira la curva Siempre complicada esta frenada A menos para mí El 50 Apuré hasta el 50 Baja suave hasta la tercera Segunda incluso Aquí igual probamos a salir en tercera Mantiene tercera en las S Cogiendo piano A ver que tal apuran estos pianos Esto sí que me los conozco bien Ahí yo creo que te puedes enganchar más Y aquí Vale, ahí también te puedes enganchar muchísimo más Para hacer girar el coche Este lo tocará pero muy poco Yo creo que ahí se puede ganar tiempo Creo que sí Y vamos a ver lo que apura los vértices Esta zona Ahí con suavidad En tercera Aquí Sí, aquí los apura un poco más Yo creo que las S Sí que se puede Ganar tiempo Vamos a ver Esto lo va en segunda O baja primera Baja primera incluso Probablemos a hacerlo en segunda No sea cosa que salgamos mejor La vuelta larga La de su ciudad Pero bueno Igual que dije que en William Springs Es un circuito corto Y yo creo que era más difícil Pues en un circuito largo Pues creo Que igual es más fácil Aquí también puedes tocar más el piano Llegar con el subviraje En esta curva Y ahí No sé Le da la impresión De que entra un poco tarde No sé Luego hay que poner en práctica Todo lo que estoy diciendo Y luego empezamos a sufrir Hacer cortes y cortes y cortes Que es lo que más os gusta Por cierto Muchas gracias por el apoyo a la serie Te agradezco un montón Así que no os olvidéis De dejar ahí Un buen like Para seguir Yo no voy a terminar Pero si mostráis el apoyo Pues no os voy a dejar Ahí está 130R Apolando el piano exterior A ver cuánto se come Esto Se lo come bastante Sí, sí, sí Yo creo que se puede ser Incluso más agresivo Bueno Ahí está la vuelta De Lewis Hamilton Vamos a por el primer intento Revisemos Que todo esto esté bien Sin control de tracción Y luego pondremos el equilibrio De frenos Lo vamos a poner A tres para atrás Yo creo que va bien Las últimas veces Los he llevado bastante bien Tengo los con los puestos Los voy a quitar Los tengo puestos Desde Julio Springs Espérate ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Indicador de trazada Con el marcador Fuera Lo quiero quitar Ahora sí Primer contacto Equilibrio de frenos Tres para atrás Igual luego lo voy tocando Depende de lo que me vaya costando ¿No? Primer contacto Total Primer intento Primero dos metros En el día de hoy Para mí Que quedan Turismo Sport Así que vamos a ver Yo con no salirme de pista Porque no Hacer un fail Me conformo Vamos a ver Aquí él salía en segunda Pues sí En segunda Estoy frío Frío Estoy frío Frío Vamos a ver Yo tampoco me he enganchado al piano Es fundamental Madre mía Me hace falta Tres o cuatro vueltas Para calentar bien La curva anterior Pero no esta Sino la anterior Él hace en cuarta Y luego baja en la escena Ahí yo creo que Salir en segundas Mejor Me da toda la impresión Bueno Pues como viene siendo habitual En los primeros intentos Vamos un poco mal Me preocupa un poco que Brea Solo ha mejorado el tiempo Quiero recordar que no llega a dos décimas Pero igual lo ha hecho en tres intentos Y ha dicho Ahora ya está Ya tengo el diamante Hasta luego ¿Sabes? Bueno Bueno Pues el primer intento Completado Apuraremos por dentro Y por lo menos Sacaremos La plata Como viene siendo habitual Cerca del oro Tres décimas Bueno tíos ¿Sufriremos hoy? Vamos a comprobarlo Venga Vamos a empezar por cogerle el truco A la frenada de la primera curva Aquí hay que entrar un poquito antes Y me salgo Es que el coche engaña El coche es cabezón Cosa que tendría que saber De tantos intentos en pruebas anteriores Pero En fin Se me olvida Sacaremos el oro En nueve minutos de grabación Uy Que me voy fuera Pues igual no Voy a volver un segundo a cero En mi equilibrio de frenos Por probar ¿Qué piensas que Ya de por si va bien? Porque vas por dentro de los circuitos A lo mejor aquí no Necesitamos trasladar más peso A la parte delantera A la hora de frenarlo Vamos a probar Ahí, ahí, ahí Vale, aquí la subida Nos saca un poquito de distancia Eso hay que mejorar Uff, me viene arriba Empezar con flechita azul Mola bastante Aguanta No Está resistiendo Dunlop, eh Y saliendo en segunda Le recortamos He salido patinando Pero le recortamos Así que Hay que tenerlo en cuenta Que ahí hay que llegar Muy pegado Pues aquí no recorto mucho Yo pensaba que Podríamos recortar algo Pero bueno Sacaremos el oro Está muy bien 14 minutos de grabación Estamos a seis décimas Justas Así que Vamos a por ello Uff, me pasé Hay que dejar un punto Del acelerador Para hacer girar más el coche Lo deja suelto Supira mucho Bueno, bueno, bueno Estamos a tres décimas Vale, aquí ahora Le he recortado un poco A la salida de la chicana Estamos a tres décimas y media Ahora que tenemos Un punto más de confianza Vamos a probar Equilibrio finos a dos A ver si eso Nos hace ganar algo No, pues me gusta más a cero Se va al pecho un poco A tres en la frenada Y me gusta más a cero A cero Ahí Ahí se queda Venga que estamos cerca Vale, pues 23 minutos de grabación Y ya hay esperanzas Eso por lo menos Me gusta La esperanza Ojo que voy por delante No te salgas Vamos Vamos Estoy por delante No me lo creo No, la tenía Eh, no Iba a decir La tenía que cagar La he cagado un poco Vamos Vamos Ciérrate No, por media décima Por menos de media décima Tú Lo tengo, lo tengo Lo tengo Me gusta La esperanza Si es que suzuka siempre se disfruta Ahora es cuando estoy una hora más Para bajar esa media décima No No te pongas nervioso Estrani No te pongas nervioso Que lo tiras Ahí, ahí No, cagada Voy a practicar Spoon ya que estoy aquí Eh, buena práctica Sí, señor Vamos, vamos Venga Dios Volvemos a estar a media décima Vamos Por favor No puede ser No puede ser media 40 milésimas Entonces Me gusta La esperanza Puede el ansia En la última chica Menos es más Estrani Menos es más Pero, ¿dónde vas? A ver, vamos a practicar la última chica Me freno pronto Bueno Y aparte me penalizan Vale, vale En este momento se cumplen 33 minutos De grabación Si yo os digo yo Que ya verás tú Como esa media décima Me va a costar un buen reto Ah, la desgraciación Ese quería ver hasta donde se podía apurar Vamos Ah, me emocione ¿Para qué hablas, Estrani? 40 minutos Al final de los 45 no te libras Media décima, Maxi Y ahora por qué A ver por qué fallas en la primera curva, eh Ya me estoy agobiendo No, pero ahora por qué fallo aquí, tío Media décima, por favor No puede ser otra vez Es la última chica Esto es real Esto me está pasando a mí, de verdad Me gusta La esperanza Y ahora por qué fallas en la primera curva, eh Venga Uff, que mal lo hago así No puede ser Estoy por delante, vamos No la cagues, por favor ¡Sí! Sí, sogradísimo ¡Madre mía! ¡Vamos! Diamante, 1.58.337 ¿He sido más rápido que Brea? 51 minutos de grabación ¿He sido más rápido que Brea? Voy a verlo, que me hace ilusión Ya sabes que te aprecio Pero... 3.37 ¿Tú tenías un 58? Pues sí, pues sí Por poquitas milésimas Pero más rápido que Brea Seguramente pues habrá hecho como yo A la primera que le ha salido Pues a otra cosa, ¿no? Pues muy bien, tíos Ahí está Vamos a ver los tiempos 1.58.3 Estoy detrás del Exony Y nada, los del top 10 Pues enfermísimos Como siempre 57.3 57.3 Es que el japonés me saca Un segundazo, ¿eh? Un segundazo Qué bendito tiene José No me cae muy bien, pero lo admiro En fin, tíos Un buen like Con un nuevo Diamante Recuperamos la confianza Sí, señor Y el próximo día Seguiremos con más Así que lo dejaremos aquí Espero que os haya gustado Suscríbete al canal Si todavía no lo estás Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo ¡Gracias!